Hola, hola, hola con todas mis chicas bellas cuponeras, muy buenos días, bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis, espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno mis chicas hoy les quiero compartir los especiales que tenemos en la tienda de Target, especiales que comenzaron el día primero de marzo y se terminarán el día 7, sábado 7 de marzo, así que bueno, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Un producto que nos queda totalmente gratis esta semana y con ganancia es en estos aromatizantes de la marca de Airwick, estos están en mi tienda por la cantidad de 3 dólares y 69 centavos, para estos productos recibimos cupones de 3 dólares en la compra de uno, estos cupones llegaron a los libritos del Smart Source 1.26, vamos a estar utilizando un cupón de estos, al final vamos a pagar la cantidad de 69 centavos. Pero la cosa se pone mejor porque la aplicación de Ibota nos está regresando un dólar por estos productos, haciéndolos totalmente gratis y con una ganancia de 31 centavos, así que buenísimo especial para aprovechar esta semana. Los productos Gelbar Essences están esta semana, compras 4 y recibes una gift card de 5 dólares, estos están en mi tienda por 5.99, vamos a comprar la cantidad de 4, por los 4 se nos va a hacer un total a pagar de 23 dólares y 96 centavos. Para estos vamos a estar utilizando 2 cupones de 5 dólares en la compra de 2, estos cupones llegaron en los libritos del P&G, vamos a descontar 10 dólares, al final pagaremos 13.96, nos regresan una gift card de 5 dólares, haciendo esta compra por los 4 productos, 8 dólares y 96 centavos o 2 dólares y 24 centavos cada producto. Otro especial en shampoo y acondicionador que podemos aprovechar esta semana es en los Pantene, estos también entran en el especial compras 4 y recibes una gift card de 5 dólares. Los productos Pantene están por 3.99, vamos a comprar la cantidad de 4, por 4 se nos hace un total a pagar de 15 dólares y 96 centavos, para estos productos recibimos cupones de 5 dólares o en la compra de 3, estos cupones llegaron en los libritos del P&G, vamos a estar utilizando un cupón de esos. Al final vamos a comprar la cantidad de 10 dólares y 96 centavos, nos regresan una gift card de 5 dólares, haciendo esta compra 5 dólares y 96 centavos, si lo dividimos para los 4 productos nos quedan en 1 dólar y 49 centavos cada uno de ellos. Otro especial adicional en champús y acondicionadores también que podemos aprovechar son en los productos estos de los Garnier, los productos Garnier están en la cantidad de 2 dólares y 99 centavos, y cuando compramos la cantidad de 3 nos van a regresar una gift card de 5 dólares, este es un buenísimo especial para que ustedes lo puedan aprovechar en lo que es Target. Como les digo están en 2.99, vamos a comprar 3 por 3, se nos va a hacer un total a pagar de 8 dólares y 97 centavos. Para estos vamos a usar un cupón de 3 dólares o en la compra de 2, este cupón salió en los periódicos del Rich and Me Not 3.1. Al final también vamos a estar utilizando lo que es un cupón de 1 dólar para lo que son productos y tratamientos o estilizadores de Garnier, esto lo encuentran en la aplicación de Target. Después de este cupón nuestro total baja a 4 dólares 97 centavos, nos regresan una gift card de 5 dólares haciendo esta compra totalmente gratis y con una ganancia de 3 centavos. Así que pues productos gratis esta semana en Target. Los rastrillos de este Chic Hydro 5 están por la cantidad de 8 dólares y 99 centavos. En este producto tenemos un cupón de 4 dólares, este cupón es digital, es un cupón que está en la aplicación del Circle de Target. Vamos a estar utilizando este cuponcito. Al final por este producto pagaremos 4.99, pero la cosa se pone mejor porque la aplicación de Ibota nos está regresando la cantidad de 2 dólares para este producto. Así que nos queda al final del día por 2.99, así que también un buen especial para aprovechar esta semana. Otro especial también que podemos aprovechar de productos para el cabello son las mascarillas de la marca de Love Beauty and Planet. Estas están en 2.49, como ustedes pueden ver aquí en mi tienda no las tenían, pero se me hizo buena idea compartirles este especial. Son unos sachets de unas mascarillas que son para el cabello que son buenísimas. Como les digo están en 2.49, para estos vamos a estar utilizando un cupón de 1 dólar y 50 centavos. Este cupón está disponible en la aplicación del Circle de Target, así que pueden utilizar este cupón. Al final por este producto vamos a pagar la cantidad de 99 centavos. Productos de cuidado bucal. Tenemos un especial en los productos Crest. Estas pastas de dientes, como ustedes pueden ver, están por la cantidad de 2 dólares 49 centavos. Para estos productos tenemos un cupón de 2 dólares. Este cupón está disponible en el Circle de Target. También tenemos este cupón de 2 dólares que salió en los libritos del P&G. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estos cupones. Al final del cupón, nuestro total por este producto será de 49 centavos. Especial en los productos Down Platinum Power Wash. Estos están en el especial por el precio de 4.99. Para estos tenemos un cupón de 2.50. Este cupón está disponible en la aplicación del Circle de Target. No se olviden enviar su cupón antes de utilizar, antes de hacer la compra. Pero para las personas que no pueden descargar la aplicación o se les hace más fácil, hay un cupón también de la misma denominación de 2 dólares 50 centavos en los libritos del P&G. Así que después de utilizar este cupón, este producto nos queda por la cantidad de 2 dólares y 49 centavos. Un producto también que nos queda un excelente precio son las toallitas, estas limpiadoras para bebés de la marca de Johnson & Johnson. Están por el precio de 2 dólares 92 centavos. Tenemos un cupón de 2 dólares que lo recibimos en los libros del Smart Source, Smart Source primero. Vamos a utilizar este cupón, al final por este producto vamos a pagar la cantidad de 92 centavos. Un producto que nos está quedando totalmente gratis y con ganancia es en estos productos, estos correctores. Estos están por la cantidad de 99 centavos. Para estos productos tenemos un cupón de 2 dólares en la compra de 2, así que vamos a estar comprando 2. Por 2 pagaremos la cantidad de 1.98. Después de utilizar el cupón de 2 dólares, estos dos productos nos quedan totalmente gratis. El cupón, les voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de descripción para que lo puedan imprimir y puedan hacer uso de él mismo. Tenemos el especial también en estos jarabes para la alergia. Estos están por la cantidad de 10.79. Recibimos un cupón de 5 dólares off en la compra de 1 en los libritos del Smart Source 3 a 1, marzo primero. Vamos a utilizar ese cupón. Después de utilizar ese cupón, nuestro total baja a 5 dólares 79 centavos. Pero la cosa se pone mejor porque la aplicación de Ibota nos está regresando la cantidad de 3 dólares en la compra de 1 para estos productos, haciéndolos al final por 2 dólares y 79 centavos. Si ustedes necesitan este producto, pues aquí les dejo este especial que se me hace que queda a un muy buen precio. Y bueno, mis chicas bellas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden que si fue así, regalarme un like al video, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay nuevo contenido. No se olviden también de visitar mis otros canales. Los links están aquí abajo en la cajita de información, así como también los links para las aplicaciones de Feds Rewards, Saving Star, Checkout 51 e Ibota. Y la aplicación de Bates también para que no se les olvide pasar a revisarlos. Muchas gracias por estar aquí y conmigo será hasta la próxima. Besitos. Bye.